Bien, estamos aquí en el área de liberación, de pre-liberación de ejemplares de borregos y marrón en la UMA Los Chinos, donde nos acompaña personal del gobierno del estado, quien dará fe de este evento. Buenos días, pues venimos de la Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético del gobierno del estado a dar fe de esta importante liberación. Soy Juan Manuel II, vengo también de la Dirección General Forestal y Fauna de Interés Cinegético y esta acción de liberar los borregos es como parte de la Estrategia de Recuperación del Borrego Cimarron en el estado de Sonora. Es una de las estrategias implementadas desde 1993, cuando se estableció por primera vez el programa de pies de crías en el continente para continuar con la recuperación de la especie. Tenemos ahorita esta liberación de 25 ejemplares que se van a liberar, que van a ser como un refuerzo a la población silvestre que se encuentra en toda el área de la Sierra Los Chinos, que van a fortalecer esa población con el objetivo de incrementarla a mediano y largo plazo. Este es el bebedero que les hicieron provisional para el momento que se liberen, como estos animales están impuestos a tomar agua y comer, les dan alfalfa, peles, churritos. Entonces, para que cuando se liberen, que no están impuestos a comer de afuera, sigan viniendo a comer. Entonces, poco a poco, se van a ir acostumbrando a estar libres, pero que tengan agua. Muchachos, provienen del criadero intensivo que esta UMA maneja, que esta UMA tiene y que inició este criadero intensivo desde el 1994, inició con esta producción. Esta es la primera ocasión en que se van a hacer estos trabajos en esta sierra. Esta UMA no ha tenido, la UMA intensiva no ha tenido venta, no ha habido comercialización de ejemplares. Entonces, la producción se va a estar destinando a la liberación. Ese va a ser el objetivo. Esperemos que haya éxito en este grupo, que la sobrevivencia sea la esperada. Y pues con esto, en un futuro, en un largo plazo, estar beneficiando no solo a la sierra de los chinos, sino también a otras sierras contiguas, como sería la Sierra Grande, la Jojoa, la Verruba, incluso la Sierra del Viejo, en un futuro. Esa es la intención. ¿Y la segunda liberación cuántos contemplan? En la segunda liberación, que tenemos programada para el mes de abril del próximo año, estamos contemplando liberar aproximadamente unos 15 ejemplares. Igual vamos a seleccionar animales sanos, de diferentes edades, tanto machos como hembras. Todavía no se ha hecho, no se ha todavía revisado bien, pero aproximadamente serían 15 ejemplares. y posteriormente, cada año, se va a estar liberando la población, la producción anual, perdón. Eso es lo que se va a estar liberando. Ahora sí. Ahí van, ahí van. Todavía no. Todavía no. Son 25 en total. Entre hembras y machos. Me van a dar vuelta. Parece que ahora sí llevan buen rumbo. Bueno, este evento de liberación, ya lo veníamos programando hace un par de años, viendo el crecimiento que teníamos en el intensivo, en el creerio intensivo, y las necesidades de la sierra, de reforzar la población libre, silvestre. Entonces, este trabajo ya lo veníamos previendo, revisando hace un par de años. Sí, como todo un buen proyecto, se tiene que planear para que sea exitoso, en el medio y largo plazo. Las condiciones de la sierra están muy buenas para esto de esta población, y seguramente nos va a ser exitoso, si se continúa el proyecto. Sí, así es. Bueno, y esta es la primera liberación que se hace en el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich. Como se comentó, nosotros como gobierno del estado, y como institución responsable del mantenimiento y aprovechamiento del borrego cimarrón, pues venimos a dar fe. En un mediano plazo, y en el transcurso de este sexenio, pues tenemos pensado hacer más liberaciones, con el fin de repoblar áreas, que se encuentran bajas de población. Pensamos liberar alrededor de unos 400, 300 borregos en todo el sexenio, lo que incrementaría la población a nivel del estado. Ahorita se estima una población de 2.300 borregos, y pensamos que con estas liberaciones podemos incrementar, y calculamos llegar a unos 3.000 borregos en este periodo de administración que vamos a estar en sus seis años. Sí. Bien. No quieren salir. Se rebusan a salir de su cautiverio. No quieren 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 salir de su cautiverio. Bien. Pues como escucharon al responsable técnico de, el biólogo responsable técnico de la huma del chino, de los chinos, y a las autoridades de vida silvestre del estado de Sonora, esta es la primera liberación que se hace en esta área de la especie de borrego cimarrón entonces vinieron las autoridades del gobierno del estado de vida silvestre para dar fe de esta liberación entonces aquí va a quedar se les va a seguir dando alimento, agua y van a estar libres por primera vez porque ellos son criollos, aquí nacieron en esta sierra, en cautiverio pero de hoy en adelante serán libres así es de que la intención es de repoblar el área y fortalecerla más que nada porque ya hay bastante población así es de que pues estamos viendo a ver si van a empezar a salir ahí van se rehúsan nunca han salido andan espantados por las autoridades que andan ahí ese es el vaquero de los borregos ahí viene, ahora sí según yo ok, listos, vámonos no 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 salieron bueno pues no se logró la liberación no quisieron salir los animales aquí viene una de las autoridades van, las puertas van a quedar abiertas como se dice por ahí para cuando se quieran salir ahí están los animalitos lo único que tienen es venir por esto la puerta esa puerta va a estar abierta para cuando se quieran salir acá al inicio hay otra puerta también se va a quedar abierta van a tener agua comida ahí se ve dónde va llegando el oficial la otra puerta está aquí donde está la la moto ya franco y ya abrieron la puerta se van a quedar abiertas las dos entonces pues no quisieron salir ya pero no estresarlos más ahí los vamos a dejar ahí se van a quedar que salgan cuando gusten y que entren cuando gusten así es ahí está traen su etiqueta es el reglamento que traigan etiqueta así es ni modo pues esto es una toma de esta gran sierra aquí es donde van a vivir de hoy en adelante estos animalitos para donde quieran la sierra del chino su primera liberación de borregos y marrón para su repoblación miren que bonita sierra pues ahí está ok cierre del chino cierre del chino y y y y y y Gracias.